Hola que tal amigos, hola que tal amigos, muy muy buenas noches, bueno pasaba por aquí para hacer mis recomendaciones como ustedes pueden ver ahí en nuestro muro de youtube hay una apuesta, hice una tripleta donde con una cota de 2.70 la sacamos del estadio como les decimos, cada día se pone mejor, los invitamos a nuestra telegram gratis a nuestra premia, las otras personas que se unan a la premio de noviembre, donde se están colocando de 5 a 6 pronósticos ayer colocamos 6 pronósticos, todas verdes, en el día de hoy ya colocamos las apuestas del día de hoy igualmente aquí en telegram gratis, dejamos dos apuestas que son mis pequeñas recomendaciones, les voy a explicar porque se apostaron directamente, va a jugar un Dani, donde ya saben que va a jugar un Dani con Chapua vimos un Dani que en los partidos anteriores, en los campeonatos, últimamente siempre se retira y se retiraba y esta vez quiere ganar, vamos directamente a un Dani de tenis, un Real Madrid que debe ganar ya porque sería ridículo sin embargo ustedes saben que todo es mafia en el fútbol y en básquetbol, pero vamos por Real Madrid el segundo partido va a jugar un Atlanta, ya saben que Atlanta después de los vergonzosos que viene haciendo aquí va a haber un ganador directamente con Empoli, que es buen equipo y vemos un Valladolid que la sigue rompiendo, prácticamente aquí o a la que este partido no queda empatado y sé que va a haber un ganador liso con una cota de 2.60 me parece súper bien liso y volvemos aquí, bueno, en el partido especial donde vemos un América este partido, la vez pasada que yo la aposté en tiro de esquina, me nos fue súper bien ahorita para mí este partido que se va a jugar en casa de Unión Mandalena es una final para ellos van a jugar con el América donde sé que el 8.5 tiro de esquina va a estar súper sobrado es un partido donde en Unión sé que le gusta disparar mucho a puerta el América, la verdad, muy pocas veces lo he visto haciendo tiro de esquina pero mañana también deben asegurarla a ganar y sé que van a disparar harto a largo y por tal razón sé que este partido va a ser más de 8.5 tiro de esquina ya los otros seis pronósticos que colocamos los colocamos en la premio mañana tendremos bastantes partidos ya en vivo voy a jugar en vivo en la NBA para que tengan pendiente ya es hora de comenzar a jugar en vivo siempre se le da un tiempo prudente a los partidos de NBA como vienen hasta los los partidos se dieron cuenta hasta los Broly que iban ganando hoy con una cota de 1.14 y el equipo rival Indiana ganó entonces eso insólito pero en las apuestas y en los partidos todos pueden ganar como les digo entonces vamos a tratar de jugar en vivo en la premio para subir harto van de la estrategia que nosotros sabemos jugar como le pusimos una apuesta gratis cuando le apostamos a lo de Stroy que la rompimos del estadio de eso vamos entonces a hacer lo mismo y gracias por las personas que nos siguen vamos a dejar nuestro enlace para que se unan bendiciones y gracias por ver y gracias por ver